Tres reproducciones tenemos ya, ¿eh? Tres reproducciones ¿Qué? Dejar vuestro likeazo ¿Dejar vuestro likeazo? Dejar vuestro likeazo, hombre Dejar vuestro likeazo No se os olvide, ¿eh? Me ayuda mucho el canal Antonio el Castillo Y José Antonio García Pino Aprieta el culete ¿Con qué le vendrá Antonio? ¿Con qué le vendrá Antonio? Y lo bonito es que tenéis el marcadorito Antonio decide ir a dos centros urbanos Y saca ya monasterios Recordemos que tienen los lituanos ¡Ey, cabrón, no digas eso! ¡Que Pino lo escucha, cabrón! Ay, perdona, Antonio Pero no te preocupes Pino está muy ensirocado Con coger todo el oro del mapa Tiene a todos los aldeanos En cola en el oro ahí No te voy a llamar a mi hermano Alguien para que entre A verlo, cojones Que es muy importante para el canal A ver... El pino acumula oro Para ser el más rico del cementerio ¿Qué civilización tiene Pino? No lo sabemos Aquí no... ¡Pau! Y lo tenemos en castillo, señores Lo tenemos en castillo ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Hoy... Y sigue dando la vuelta Y tiene a dos caballos Con el más uno de defensa Ya metido José Antonio La herrería ¡Buah, sí, ya tiene ya la herrería! Recordemos que los malayos Tienen buena infantería No puedo, tío Tengo que parar Tengo que poner la pila normal No puedo jugar más con la pila esta, chunga, tío Lo siento Me niego, tío Pino Dame un segundo Pino, ¿me escuchas? Pino, ¿no estás? Sí, está Sí, dime, dime Pino, mirá el... El WhatsApp y pincha el link ese Te he puesto Que estás en directo, Pino Estás en directo ¿La has dado o qué? Sí Venga, cuando queráis, Pino ¿Estás listo? Pues no, pero que si está listo Está live Que es distinto Venga, vámonos Venga, vamos ¿Lo oye? Bonita cantidad de arqueros Que aún siendo de feudal Parece que están haciendo frente a los caballos Bonita cantidad de arqueros La gente se pregunta Si llegarán a ser ballesta algún día Se lo está preguntando la gente Y las dos mejoras de flecha Los arqueros de Pino Van a ser potentes de aquí a nada No debería parar Porque tiene infinita madera E infinito oro No debería estar listo ¿Cómo vamos de aldeano? Pino Pino sigue delante El número de aldeano 48 a 42 Vemos que no hay batallas Que están los dos Defensivos, defensivos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Claro, caro! Vemos que los arqueros fallan flechas, se ve que no tiene balística. Deja ya de darle consejo, ¿no? ¿Qué consejos estoy comentando aquí? ¡Shh! 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 ¡Vamos! 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 y la partida se le hace de noche a jose antonio han valido cada tronco de madera ya está así a pelo ya eso parece le ha faltado detalle pero la economía la tenía mejor que tú en todo momento no te puedes despistar antonio no pero tengo mis caballos ya con ataque cuando daca mi caballo 16 eso ya lo imparable 18 18 te has cogido todas las reliquias del mapa no? no falta una pero bueno pero con el más 4 ese ya de sobra los 4 es una gran diferencia los viñetres atacan los 10 más 6 y los letit 2 más 6 y encima no dan la defensa eso matan gente y aunque hiciese un flujo eléctrico tante todo el tiempo cuando el tipo de alguno ya no hay una café y eso que he hecho un castillo y arriba que no ha querido abusar bueno el castillo está bonito en la colina javi la verdad que está precioso está viendo el link de youtube no miradlo encima que os lo pongo yo os emito la partida a ver déjalo dejar tu likeazo coño que menos que te guste la partida que has ganado dejad tu likeazo coño claro claro todo lo que se escucha a través de mi casco bueno pues parece que ya está aquí no debe ser mirar le voy a subir uno a a antonio a ver si puedo hacer esto es antonio que está a la izquierda que va a hacer te he puesto un uno ya tiene un uno todos los segundos correcto la interfaz está ya funcionando a tope vamos y lo bonito que a lo mejor esto ya se queda grabado en youtube el vídeo voy a cortar la transmisión